Los antojos y las aversiones son síntomas comunes en el inicio de la mayoría de los embarazos. Una estadística hecha en nuestro instituto dice que el 80% de las mujeres embarazadas padecen algún tipo de antojo y el 60% sufre de alguna aversión o rechazo durante sobre todo el primer trimestre del embarazo. Los antojos son de alguna forma una necesidad urgente e insustituible de algún tipo de alimento particular, sobre todo durante el primer trimestre de embarazo. Y las aversiones se asocian sobre todo a alimentos u olores que son rechazados por la mamá y que generalmente se asocian a la aparición de náuseas o vómitos durante el primer trimestre de gestación. Antiguamente se creía que si la mamá no tenía en cuenta o no cumplía ese antojo o esa necesidad aparecían manchas con la forma de ese alimento en el bebé. Eso claramente está lejos de la realidad y es un mito, pero los antojos son frecuentes y existen durante el embarazo. Hay dos teorías propuestas de por qué existen. Una hace referencia a todos los cambios hormonales que genera la placenta en el primer trimestre de gestación y eso hace que cambien el gusto y los olores de determinados alimentos. Entonces la mamá tiene una necesidad especial por comer algún tipo de alimento de forma urgente y en mayor cantidad. Una explicación psicológica plantea que los antojos son una necesidad de cumplir necesidades infantiles ya superadas, como mimos, necesidad de cuidados especiales que pueden sufrir las embarazadas, sobre todo al principio de la gestación. Antiguamente se creía que los antojos respondían a una necesidad nutricional insatisfecha por la mamá y eso claramente fue demostrado que no es así. Los antojos más frecuentes vistos en nuestras pacientes son los dulces, también aparecen las frutas y los cítricos y en algunos casos los alimentos salados y muchas veces esto responde a la baja presión que se genera durante el primer trimestre de gestación. Entonces la mamá tiende a consumir alimentos salados para levantar un poquito su presión baja. Las aversiones más frecuentes tienen que ver con olores, sobre todo muy fuertes, como el olor a cigarrillo, el pescado, también los lácteos, el mate y el café. Son las aversiones o rechazos más frecuentes encontrados en nuestras pacientes. Es necesario tener en cuenta que un plan de alimentación para una paciente embarazada no solo tiene que cumplir las necesidades nutricionales, sino las necesidades emocionales de esa mujer para que su embarazo sea un embarazo feliz y exitoso.